Me pueden complacer con la canción del Centro Ceremonial Otomí, dedicada para la familia Medina de Solalpan, municipio de Temuaya, que le manden saluditos a Solalpan, por favor. Claro que sí, saludo a la familia Medina, que siempre nos escucha, que siempre nos ve a través de las redes sociales, por internet, toda la cosa, que es la fan de los auténticos Otomí. Te saludamos amigo, cuídate y échale gana, ya sé que dices tú, dices yo quería escuchar otra vez en tu voz y en tu cantar, pero ahí estamos hermano, quítate y échale gana. Música 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 Música